¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué mala suerte que tuvo el jugador! ¡Qué mala suerte que tuvo el jugador! ¡Qué mala suerte que tuvo el jugador! ¡Con este toque arrancamos nuevamente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! ¡Excelente jugada! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Felazo! ¡Arranca el nuevo fútbol! ¡Qué mala suerte tuvo el jugador! ¡Se la paga todo el campeón! Último, 60 segundos para el descanso. ¡Tira por la mano! ¡De nuevo con la posesión! ¡Felazo! ¡Muy buena definición del equipo! ¡Felazo! ¡Con este toque comenzamos nuevamente! ¡Estamos de mano! ¡Aquilazo! ¡Fortan 30 segundos para el descanso! ¡Gran calidad del arquero! ¡Suis desmarqué! ¡Felazo! 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 ¡Y una más! ¡Amplísima diferencia! ¡Vamos a comenzar! ¡Vamos! ¡Cinco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Felazo! 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 Tocan el balón y comienza. Vamos, que podés, amigo. Adentro. Excelente conversión, señoras y señores. Con este toque arrancamos nuevamente. Cuarta, foto, clase. ¡Gol! Excelente jugada, increíble resolución. Tocan el balón, arranca el fútbol. Fácil de tomar a mano. ¡Gol, gol, gol! ¡Gol! 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 ¡Gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Gol! Y siguen avanzando. Comenzamos con todo. Vamos que lo podés, amigo. Gol. Excelente jugada. Con una impecable resolución. Con este toque arrancamos nuevamente. Gol. Un pedazo. Impecable resolución de la jugada. Arranca de nuevo el fútbol. Chacar. Chacar. Chacar todo este arquero. Buena cascada del arquero. Un pedazo. Un pedazo. Ahí lo tiene. Un verdadero golazo. Comenzamos con todo. Un pedazo. Un pedazo. Un pedazo. Un pedazo. Muchísimas gracias, güero. Otro punto de este partido. Falta señal al referí. ¡Suscríbete! 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 ¡Excelente tanto para el equipo! ¡Toca el balón! ¡Ranca el fútbol! ¡Vamos de poderes amigos! ¡A un paso! ¡Vamos de poderes amigos! ¡Diez! 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 ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Diez! ¡Impresionante! El equipo rival ya está rodando el segundo final para que esto se termine. ¡Final del partido! ¡Final del partido! ¡Cinco! ¡Final del partido! ¡Final del partido! ¡Una, dos! ¡Un, dos! ¡Realmente, tres! ¡El partido! ¡Final del partido! ¡Final del partido! ¡Final del partido! ¡Suscríbete!